Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les traigo una nota muy importante. Es un aviso que da la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para todos mis queridos adultos mayores. Así que por favor quédense para que veamos la información. Es muy importante de verdad. Y bueno, también de paso les traigo un pequeño video acerca de tarjeta bienestar. Esto también es importante para todos aquellos que ya cuentan con una. Así que de esto y más vamos a platicar a continuación. Amigos, quédense conmigo. Continuamos. Amigos, bueno, vamos a comenzar ya con la información. Pero antes quiero hacerles un pequeño recordatorio. Ya está publicado en mi canal de YouTube, Vaquita Política. Los próximos pagos ya que se acercan en este junio, finales de junio y principios de julio. Llegan dineros para mis queridos pensionados IMSS, mis queridos pensionados ISTE. Para todos mis queridos adultos mayores que ya también reciben su pensión bienestar. En julio ya es el pago. Entonces eso tómenlo muy en cuenta. Y si quieren verlo completo como se los platico, pueden buscarlo en mi canal. Y aquí en la descripción de este video también les voy a dejar la liga para que entren. Están viendo la portada de este video. Y bueno, para que estén enterados. Porque ya falta poco, ¿eh? Menos de 15 días. Bueno, pónganle unos 14 días, más o menos. En fin. Amigos, ahora vamos, ahora sí, a esta información que nos trae la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Se trata primero, amigos, de dos tweets que sube ella el día de hoy en sus redes. Estamos viendo en pantalla el primero de ellos y dice Hoy es el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Es momento de reflexionar sobre la importancia de respetar sus derechos y hacerlos valer por el bienestar de adultos mayores. Primero los pobres. Bien, amigos, bueno, pues es importante que digamos no al abuso de cada persona, de cada adulto mayor. Es muy importante respetarlos y cuidarlos como se merecen. Y si, amigos, algunos de ustedes creen estar en una de estas situaciones y ya es una situación insoportable, tienen la opción de denunciar estas situaciones y lo pueden hacer directamente desde cualquier teléfono en el 911. Ahí les brindan la ayuda y la asesoría para que no vivan una situación triste y dolorosa de este tipo. Ahí está el tip, amigos, por quienes pudieran llegar a necesitarlo. Ojalá y sea nadie. Ojalá. Es lo que yo más quisiera. En este mundo no hay por qué sufrir. Ninguna persona, ningún ser humano debería sufrir. Pero bueno, la realidad de la vida es otra. Y bueno, ahí está la opción, amigos. Por favor, pónganlo o ténganlo muy en cuenta. Sobre todo, si ustedes no tienen este caso, pero conocen a alguien que sí, pueden ayudarlos de esa forma también. Ahora, amigos, mucha atención con el segundo tuit. Es un gran aviso para toda la población de adultos mayores de México que hace la secretaria Ariadna Montiel. Ya lo tenemos aquí en pantalla y dice. Aviso, adultos mayores. Si cumpliste 65 años o más entre mayo y junio, es momento de que te registres a la pensión adulto mayor del 20 de junio al 3 de julio. Ubica tu módulo en gov.mx-bienestar. Ok, entonces, amigos, ya tenemos aquí esta publicación. Recuerden que sí continúan las inscripciones a la pensión bienestar y estaba planeado que se inscribieran a partir del 15, pero ahora ella está avisando que será a partir del 20 y terminan las inscripciones el próximo 3 de julio. Así que, amigos, preparen sus documentos. Que son INE, CURP, Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio. Esos cuatro documentos. En original y copia, amigos. Y también les van a pedir un número telefónico para que ellos se puedan comunicar con ustedes o enviarles un mensaje cuando ya esté lista su tarjeta del bienestar. Ahora, vamos a ver en dónde pueden ubicar su módulo. Aquí tenemos un buscador, por ejemplo, el de Google. Y yo le voy a poner ahí en mi teléfono o en mi computadora. Ubica tu módulo bienestar. Le doy clic en la lupa para buscar. Y entonces abajo me dan los resultados de las páginas a donde me va a llevar, donde puedo encontrar el módulo que me toca. Y el primer resultado es el que ven en pantalla. Que tiene como un circulito o un punto y dice el HTTPS diagonal ubicatumódulo.bienestar.gob.mx. Pues ahí le van a dar clic exactamente ahí en el puntito o en el círculo. Y ahí los va a llevar a la página del bienestar. Si lo prueban hoy, no está disponible. Yo lo intenté, no está disponible. Esperemos que a partir de mañana ya haya más información. Además de que publiquen el calendario con la letra del primer apellido. Recuerden que les toca por día. Y también publican las fechas exactas que les toca. ¿Ok? Por lo pronto podemos ver el de las letras. Aquí lo tenemos que dice ABC les toca los lunes, DEFGH los martes, IJKLM los miércoles, NÑOPQR jueves, STUWX, YZ viernes. Y todas las letras pueden ir también los días sábado. Ahí está amigos. Está completito ya el calendario. Esto o ya sea por extravío o por robo que necesitemos reponer la tarjeta. Y entonces aquí el bienestar nos informa todos los pasos a seguir. Así que vamos rápido a repasar lo que vimos en el video. Lo primero es bloquear la tarjeta y deben de llamar al 800-821-3844. En este número les van a pedir su CURP y su INE para que las tengan a la mano para confirmar su identidad. Ya que levantaron el reporte les van a dar un folio. Y con ese folio van a llamar a la línea del bienestar al 800-639-4264. Ya que entró su llamada van a presionar la opción número 1. Y ahí ya les van a pedir el folio que les dieron en el número anterior. Y nuevamente les van a pedir sus datos de la INE y de la CURP. Hay que tenerlas a la mano nuevamente. Ok. Y ya con esto ellos les van a indicar cuándo les entregan nuevamente su tarjeta para que puedan seguir cobrando todos sus apoyos. Bien amigos, es importante tener esta información para en el momento en que ustedes la requieran. Perfecto amigos, por lo pronto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós.